mira no voy ni a saludar tú porque esto esto es antes de que empiece el vídeo estoy medio ojo pipa 7 de la mañana pero me acordado que hoy viene a casa su gasto y hago un poco de spoiler os acordáis que el año pasado me pegó la bronca con el saco de dormir en la titan pues venga hoy que venga y me de unos cuantos consejos ya que falta una sola semana para ir a la titan desert con la san juana venga su gasto y luego ya empieza el vídeo de verdad la engancho por abajo pasa que no está demasiado como lo ves y un minimalista o no que no te gusta el saco hombre este es un poco doctor en alaska no pero a ver hay que esto es supervivencia o no es supervivencia pues hay que sobrevivir tío yo se viene que y donde lo meto ahí te va a llevar la dirección loca y te va a pesar aquí y aquí no puede ir esto pero es que esto mira 10 euros en decathlon me costó pero esto me sirve para ahora y me sirve por si tengo que ir a alaska me sirve para las dos cosas y detrás del sillín no tío no cabe porque detrás del sillín va esto con esto al palco no no hay caso el año pasado dormir sin saco y en el suelo y bien lo pasé muy mal qué tal señora cómo está muy bien aquí san juana al aparato pero de que me voy de plano ya estoy aquí otra vez que os parece aquí espérate no no chavalotes me pasa también os voy a enseñar que esto es una escalera y esto es un trípode entonces se pone en la cámara pasa que ahora para hablar yo tengo que subirme aquí para que se vea pero qué te parece gracia oye qué hacéis este jueves pregunta típica pregunta trampa que han hecho 24 horas de bombero por cierto ahora ahora os contaremos lo del jueves que hay una charla gratis para todos sobre cómo montar una empresa una empresa innovadora es decir una empresa donde de repente utilices una silla de de plataforma pero ya que decís 24 horas está y recuperados Recuperado recuperado el que tengo aquí colgado no me lo va a arder no me lo he dicho que soy el tipo más dentro de los motocircuitos porque me han adelantado todo dios y a rubel Juan cabrón me ha estimado tío a ti te crees cabrón me has puesto a pedalear dale duro jefe vamos para allá bueno lo de montmeló por si no lo habéis visto fue 24 horas de sábado 12 el mediodía domingo a 12 el mediodía los dos vídeos que hicimos están aquí abajo uno primero del día y el otro de la noche hostia vedlos que creo que son dos vídeos divertidos y en cuanto a lo de la charla dejadme que os lo cuente que ahora viene zugastia a darme unos cuantos consejos que nos vamos ya para la titan desert a preparar eso que que nos hace falta de última hora para afrontar bien la titan en hermanos titanes con merced pero me quedo pero tema charla muy muy escucháis aquí esto es que yo creo que están tirando el edificio abajo saben que estamos aquí están los antidisturbios fuera bueno pues el tema charla muy sencillo es en terraza es el jueves de esta semana es a las 7 de la tarde es gratis y vamos a contar cómo montamos en su momento gordo no en su momento menos cabeza más corazón o en su momento visto lo visto o en su momento auto editamos un libro como el camino de san juan o como vivir es la polla y como eso han sido en cierto modo modelos de negocio innovadores que se pueden hacer hoy en día relacionados con la comunicación el marketing los contenidos el 2.0 etcétera y que son cosas que os pueden dar ideas para empezar algo prácticamente desde cero y sin hombre evidentemente si hay un será más fácil o más rápido pero aparte de nuestra experiencia os vamos a contar sobre todo modelos que hemos visto por ahí que nos flipan y que nos gustaría compartir con vosotros lo único que hay que hacer es inscribirse aquí abajo y dicho esto yo me voy a cambiar y os empezamos a contar estos consejos mayor culo calcetín calcetín la putada va a ser a ver como grabo esto sin que se me vea todo el señores vamos para allá a ver venga zugasti al rincón de pensar siéntate siéntate si que aquí no está mojado a ver aquí el trípode está puesto yo creo que te saco está guapo y todo si o no pantallazo de esto para mí ahora pongo un instagramazo de esto un instagramazo seguro vaya de los buenos no hombre no se buenos hombre contigo siempre salimos favorecidos oye mmm me voy palatita ya lo se tío te echaré menos si si voy o no voy este año no voy hostia va dame un mira hagamos una cosa hoy me das un consejo y luego vas con Mercedes con Mercedes con Mercedes o sea ves una dupla ahí que te cagas o sea los veo llorando tío ya los voy a seguir cada día si si daily harás daily daily peli o solo daily daily peli y gira es que nos apetece mucho nos apetece mucho hacer una sanjuanada juntos que bien ir ahí dormir juntos porque hace cuanto que no haces nada con tu hermana joder una carrera así gorda desde que hicimos el ironman de lanzarote dos mil y miami miami fuisteis no a hawaii si si pero ella me acompañaba y digamos que no estábamos corriendo los dos juntos entonces de esto hace dos años no coño tres años claro dos mil catorce tío luego hawaii al año siguiente dos mil quince no me acuerdo de hawaii si os quedes en el palco wow chaval si que pues imaginate si tenemos ganas y claro hay desierto jaimas poder hablar de vuestras cosas poder hacer casi que como se llama esto terapia y vais a llevar rígido o doble 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 perfecto si si tema presiones controlado porque me han dicho hay mucha arena este año espera un momento doble no yo voy con la fatbike bien buena elección buena elección y ella y ella va con doble ella va con doble y cubiertas anchas no hostia no lo se sabes que pasa tengo amigos que van como cada año y hay mucha arena me han dicho es la cita más arenosa del del tres días con pasos de dunas cada etapa más de 100 kilómetros menos la última y una etapa de 140 en la etapa maratón tócate la polla hay que analizarlo bien esto estamos a tiempo de todavía mirar algo de presiones de cubiertas algún truquillo bueno a ver lo que la gente ve la foto de la duna es que para llegar ahí y cuando sabes de ahí no nos penséis que es la foto y después ya viene asfalto es rollo la foto y luego come mierda sabes y depende de donde vayas el tema arena es adelante determina mucho la carrera de la navegación y la arena entonces aquí se os junta todo así que para la arena cuanto cubierta más ancha mejor osea tú con la fat vas regalado y cuanto cubierta más ancha menos presión para ir flotando encima de la arena entonces si soy merced muy posiblemente metería un 2.4 como se aprende de ti callazo si pondría un 2.4 de cubierta una cubierta un poco más ancha para intentar surfear la arena y después siempre vosotros que vais un poco más atrás elegir siempre el camino limpio vale no te puedes meter al reguero donde han pasado todos si te metes te quedas trabado vale entonces es mucho mejor levantar la vista y antes de meterte donde está todo pisado salir de la trazada salir del camino y la titan hay zonas de mucha arena pero si te fijas también hay montículos de hierba seca por ahí la raíz esa hace que el piso el terreno esté más duro entonces hay que buscar siempre la vegetación vale e ir buscando vegetación o el típico plano que hay amarillo y tal si ves negro también es piedra entonces hay que buscar pero la titan no es un sitio de ir como locos por el camino es un sitio de levantar un poco la vista y elegir la trazada pero lo pisao fuera bien entonces va muy bien llevar bombonas de CO2 o bombonas con antipinchazos que tienen espuma si y si hay una zona de mucha mucha arena puedes bajar presión con la mano bajar hasta incluso 0,4 o 0,3 para después salir y enchufarle es un poco cuidarse ahí con el arte como sabes este tío eh tener cuidado tener cuidado también de no deshinchar demasiado porque si destalonas te vas al palco a la mierda y vas a acabar pero bueno sobre todo es y luego a la arena hay que entrar lo más rápido posible peso atrás y mucha agilidad ya o sea porque con el peso delante se te clava se te empunta entonces tienes que ir atrás como rollo surf sabes lo que te digo si no sé si te sirve para algo todo lo que te digo joder el tío como sea mira ahora este vídeo me lo voy a repasar tres veces youtube.com barra y si no y nada me quedo con tus consejos nos vemos la semana que viene es que me apetece dar de más consejos no no nos vemos la semana que viene y hacemos uno específico de 10 consejos ostia guapo guapo esto me gusta esto me gusta porque ya que no voy al menos al menos que el maestro o sea a la dupla san juanada hay que ayudar grabamos un poco para el treno del día que tenemos el vídeo de mañana para grabar vamos callar venga 3, 2, 1